Si a costo temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, y yo no estoy frontear Ella es calladita, pero pa' si suena travida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como es, ella es calladita, pero pa' si suena travida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero, ahora no la, y lo prende De panita, hoy te vende Eh, tiene una mala de repente No sé si me lo siente Pero, sé que tiene más de 20 No chate de tequila, ni lo siente Pero de la vida diferente Buenas, pero le gustan al infante La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa' si suena travida Ella es calladita, pero pa' si suena travida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como es, ella es calladita, pero pa' si suena travida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Como es Se le hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Tiende la ropa, quédate el galer Cuídate las playas, antes de tener En la cabeza me vuelve a mor A la ambidiosa pa' si jamás Yeah, 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 yeah Tainy, tainy, ay No pa' ni barihuana Ella es calladita, pero pa' si suena travida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida ¿Cómo es? Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida ¿Cómo es? Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, no sé quién la dañó El sueño paró Gracias por ver el video.